Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Durante este año estamos llevando adelante aproximadamente 80 trayectos de formación con distintas opciones pedagógicas, algunas vinculadas al acompañamiento situado a escuelas o el apoyo pedagógico a escuelas, como lo llamamos nosotros. Otros que tienen que ver con conversatorios, otros que tienen que ver con trayectos de formación virtuales y otros presenciales. Estos están llevándose adelante en conjunto con los institutos de formación docente de la provincia, los que hacen las direcciones de educación y los propios del área de formación permanente, en conjunto con la dirección general, con la participación de 15.000 docentes participantes de estos trayectos. Es así como durante el año 2023 trabajamos sobre un eje articulador que tenía que ver con el estar juntos, con convivencia escolar. Este año le dimos continuidad a eso, pero iniciamos fuertemente con un nuevo eje que tiene que ver con la alfabetización. Cada una de las provincias cuenta con un plan, con un proyecto vinculado a la formación docente en alfabetización, tanto en la alfabetización inicial como en la alfabetización avanzada, como en la alfabetización académica para la educación superior. Entonces, todos los esfuerzos, todos los dispositivos, todas las líneas estuvieron focalizadas en acompañar a este plan que se firmó federalmente, que trasciende la mirada de la alfabetización vinculada únicamente a la lectura y a la escritura, sino que hoy estamos hablando de alfabetizaciones múltiples. Y esto tiene que ver con el atravesamiento que hoy vivimos socialmente y culturalmente respecto a las tecnologías y a la inteligencia artificial.